¿Ahora te abres? Ya lo comento ni que eres No, no, no No, no No, no No sé, pero esto es trono Esto es de otra banda ¿Qué? Oh, oh, nice Oh, nice Gracias, Mel Botulag me está salvando Nice Como que se está duplicando Se están duplicando las piernas, Cris Y me dieron el toseo No, hombre, Cris Se están aplicando Cris, se están aplicando La opina se está aplicando No, hombre, estoy aplicando picos, Cris Estoy aplicando picos Ven, ven Ven, ven Ven conmigo rápido Rápido, rápido Rápido, rápido No, hombre No, hombre Sí, ven, ven rápido Ven, ven, ven A ver, ¿qué más te aplico? Oye, espacio encantado Ven, aplicar espacio encantado No, hombre, no, hombre Ah, pero se quita, hermano No, hombre Ven, ven Las pungas del cofre se aplican Mira, ven, abre el cofre Ven conmigo y lleva el cofre Y te dan el trofeo, así Pero o sea, cuando las agarras Como que ya Se te quitan Ven acá Mira, ven al cofre ¿No te parece lo mismo que a mí? O sea Hay espadas encantadas duplicadas Picos duplicados Y toda la piedra que está ahí duplicada Y, o sea Y me dieron el trofeo Sí Ya sé Pero a mí me dieron el trofeo No, hombre No, hombre Que puedo poner más Cristian No, pero me dio el trofeo